Consejo de hoy lunes 17 de enero del año 2011. Señorita secretaria, sirvase pasar lista. Gracias. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valareso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arles. Señor Luis Silva Nano. Presente. Señora Pilar Bonilla de Lozada. Presente. Hay cuórum, señor alcalde. Bien, con el cuórum de ley procedimos con la sesión. Esa es una sesión muy importante y en primer término quiero agradecer a los señores regidores por la acogida que le han dado, por la manifestación de poder participar y por habernos ayudado inclusive a cortar los plazos para poder tener esta sesión. Realmente es un acto que realzo, creo que es muy positivo, porque además lo que vamos a ver ahora es la posibilidad de ver o aprobar un convenio con la hermana comuna del RIMAC que tiene una emergencia sanitaria. Hoy nos acompaña su alcalde, el señor Enrique Peramás, a quien le voy a pedir en un acto simbólico que participe de la conducción de la mesa. Por favor, que se acerque. Gracias. Bien, como les decía, de lo que se trata es de analizar esta posibilidad. Nosotros tenemos dos camiones compactadores y un tractocamión que estaríamos prestando a la comuna del RIMAC en virtud de la aprobación de un convenio de cooperación interinstitucional. Como ustedes habrán podido ver, estos vehículos no estaban operativos, son vehículos que entre otras cosas no tenían SOAT, tenían algunos problemas mecánicos, pero que con buena voluntad y dado que se los estamos prestando o se los estaríamos prestando a la municipalidad del RIMAC, la municipalidad del RIMAC está también haciendo un esfuerzo y está pagando el SOAT y poniendo operativo estos vehículos. Bien, vamos a pasar entonces al debate. Señor Molina. Alcalde del RIMAC, bienvenido. Simplemente de forma, no sé si podemos revisar la cláusula décima, solución de controversias. Entonces, en la última línea señala el cual, de convenirlo mutuamente, podrá ser renovado por única vez por un plazo igual. Esto estaría además en la solución de controversias y lo podemos pasar a la cláusula sexta del plazo, que dice el presente convenio tendrá una vigencia de tres meses, contabilizados a partir de su inscripción, pudiendo ser renovado por única vez por el mismo periodo. Gracias, señor regidor. Parece una propuesta razonable y positiva. Creo que la podríamos incorporar para el momento de la votación. Regidor Silvanano. Gracias, señor alcalde, por su intermedio. Indudablemente que estando 100% a favor de lo que estamos tratando, pero considero que habría que hacer ciertas aclaraciones. Si bien es cierto, en los considerandos en la segunda página, en el párrafo cuarto, detalla claramente en qué consiste el préstamo. Son tres unidades, pero una de las unidades tiene dos componentes, digamos el tractor y la carreta, y cada una tiene un código, motivo por el cual sería saludable que en el acuerdo, en el artículo primero, se detallara que efectivamente tienen cuatro bienes que se van a prestar, porque cada uno es un código diferente. Bien, se puede hacer una alusión a los vehículos o a los bienes mencionados en la parte considerativa. Creo que con eso quedaría absolutamente aclarado el artículo primero. Permítame, señor alcalde, por su intermedio, hacer otra aclaración. En lo que se refiere a la clápsula cuarta del convenio, en el segundo párrafo dice lo siguiente. Otros que puedan generarse para el cabal cumplimiento del presente convenio y en coordinación con la otra parte. Me parece que ese párrafo estaría de más porque cada bien que se tenga que prestar, para lo cual no me opongo, tendrían que ser solicitados nuevamente y aprobados en sesión de consejo. Ningún problema, señor regidor. Y para terminar, sí, hay también una pequeña observación en lo que se refiere a cada una de las unidades. Como bien lo detalla el técnico, el señor Hernán Larroza Monge de la Jefatura de Unidades de Talleres, él hace un detalle de cada uno de los bienes, de lo cual estoy completamente de acuerdo. Haciendo la salvedad que todos los motores, que es lo básico y posiblemente lo más importante, están 100% operativos. Pero hay una serie de elementos que faltarían completar para que cada equipo esté al 100%. Habría que aclarar si es la Municipalidad de Miraflores o la Municipalidad de RIMAC la que va a hacer cargo de completar esos temas. Bien, nosotros hemos venido conversando con los asistentes técnicos de la Municipalidad de RIMAC y ellos han ofrecido también poner operativos estos vehículos. Eso es un tema de toda claridad. Hoy día tenemos al alcalde aquí y de lo que se trata es de sumar esfuerzos para poder atender la emergencia sanitaria que tiene el RIMAC. Y la verdad que este es un esfuerzo bastante simple para la magnitud del problema que tienen en el distrito. Creo que si estuviésemos nosotros al otro lado del mostrador estaríamos prácticamente buscando alguna solución similar u otra. Entonces, creo que estando todos de acuerdo con lo que hemos discutido y el sentido mismo del convenio, vamos a proceder a votar. Si es que no hay otro... Señor Alarco. Sí, señor alcalde. Con el ánimo también de buscar rigurosidad en el texto, yo quería sugerir en la página 2 del acuerdo que dice la Municipalidad de RIMAC se compromete a... y la primera frase dice conservar de manera eficiente los vehículos dados en sesión de uso. Yo creo que esa frase, la palabra eficiente no tiene sentido rigurosamente hablando. Yo sugeriría que se coloque conservar perfecto estado operativo los vehículos dados en sesión de uso porque la palabra eficiente significa técnicamente otra... tiene otro significado realmente. Bien, ningún problema, se puede hacer esa precisión. Y ahora, sí, señora Bonilla. Señor alcalde, solo para felicitar el gesto solidario, creo que cosas como estas deben de ser siempre bienvenidas para todos. Por supuesto que estoy de acuerdo después de solucionar todos los problemas que puedan atraer problemas al Distrito del RIMAC o a nosotros. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Bonilla. Y reitero mi agradecimiento al Consejo en pleno por su buena disposición. Vamos a proceder a votar. Los señores regidores que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a hacer dos cosas más. Vamos a tomar otro acuerdo que es exonerarnos de la aprobación del acta para que esto tenga efectividad. Y después le quiero dar el uso de la palabra al señor alcalde. Vamos a proceder a votar para que esto no tenga que pasar por aprobación del acta. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Señor alcalde, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, Jorge Muñoz. Señores regidores de este digno Consejo Municipal. En verdad que haber estado presente en este acto en la cual la Comuna Miraflorina realiza todo su apoyo de hermandad a favor del Distrito del Rima, no queda más que darles mis palabras de profundo agradecimiento, no solamente personales, sino del Distrito del Rima. Como ustedes bien saben, venimos padeciendo una grave situación de emergencia sanitaria, pero justamente en estos momentos difíciles, en estos momentos en que las cosas no nos van bien, aparecen los grandes amigos, los buenos amigos. Y este gesto que ha hecho el Distrito de Miraflores, que ha sido el primer acuerdo con algún distrito que estamos celebrando, será guardado en el corazón de todos los rimenses eternamente. Y sepan que siempre vamos a recordar este hecho con mucha gratitud. Muchas gracias. Quiero decirles eso. Gracias. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión agradeciendo una vez más el acto generoso. Gracias. 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 Gracias.